La alcaldesa interina de Mérida, María Fritz Sierra, rendirá su último informe de gobierno el próximo 24 de agosto, por lo que se encuentra afinando los detalles de este evento. Según se supo, ese día se realizará una sesión solemne de Cabildo en el Centro Cultural Olimpo, donde Fritz Sierra expondrá los avances que se han tenido a lo largo de la administración. Entre las acciones que se destacarán será la intervención de 35 kilómetros de vialidades, de las cuales se deberán entregar un total de 220 kilómetros de calles modernizadas al término de la administración, así como la restauración de 26 parques. Cabe recordar que antes de rendir este informe, se debe llevar a cabo la entrega-recepción a la nueva administración municipal encabezada por el alcalde electo Renan Barrera Concha. Hace unos días, la alcaldesa interina comentó que estaba a la espera de que se designe la comisión que vigilará dicha entrega. Sin embargo, dijo que aún están a tiempo, pues normalmente este proceso se realiza 10 días antes de que tome posesión la nueva administración.